El minuto 4-5 y terminó encontrando un gol en contra del minuto 10 y eso le dio una confianza muy grande a Querétaro. Esta es muy importante porque Martínez aquí salva y le cambia la cara a su equipo. Lo vamos a ver en el resumen. Las mejores ocasiones de gol las generó el cuadro de la frontera. Porque Paco, los goles de Querétaro ni siquiera son situaciones claras, son disparos cruzados, complicados. Esto llegaba al minuto 10, William Da Silva, Diño le pone la pelota, le pone un servicio que Da Silva cruza perfecto, perfecto. Y después le costó mucho a Xolos porque fallaban. Vea usted, Auche solo frente al guardameta Volpi, no puede concretar. Y seguía insistiendo el equipo de Daniel Guzmán que jugaba mejor, tenía el dominio del medio campo. Se acercaba hasta que viene esta proyección. Henry Martín en fuera de juego. Luego el colombiano Dayro Moreno la empuja, sin embargo el juez no se da cuenta Paco. Aquí está, mire, al momento el pase está adelante y no tiene a dos entre él y la pelota. No debió contar, sin embargo en el empate a uno que en ese momento parecía justo, pero después viene esto que es monumental. ¿La intentó así señor González? Yo creo que sí, ya viendo la repetición, yo creo que sí, no sé qué digan nuestros amigos. Esto no lo para ni Cirilo ni Sop. Una dice de qué se trata. El tiro que no se cobra, ahora viene la esquina, centro arriba, ¡buen remate! Y Volpi en el fondo, aguantando el cabezazo que hace de manera Elio. Extraordinaria Elio Castro. Se vio bravísimo, con mucha potencia. Y abajo, un martillazo el que mete Elio Castro, sin embargo exactamente a la colocación donde estaba Volpi. Y no se ve cómo el todo el fronterizo pueda conseguir el tanto de la igualada. Ojo que a esta historia le quedan cinco más lo que se agregue. El Dairo, buen pase para el chango. Regresa para Dairo y se viene el empate. Dairo, le pegó un tumbla y se fue para afuera. Es la mejor jugada que había hecho Cholos en la parte complementaria, porque es una muy buena pared. ¿Cómo se bota primero Dairo para jugar la pelota? Y Loss para convertirse en receptor. Le filtra muy bien la pelota a Alfredo Moreno, sin embargo la definición fue muy pero muy mala. ¿Se acuerdan? Nuestro Vilos. Aquí hay un recorte, otro recorte, otro recorte. Centro, solo Auche, que viene en el fondo. Tiago Volpi, si bien es cierto, al remate de Auche le faltó potencia. Lo de Volpi, es importante porque él se tira y atrapa, atrapa la pelotita. Yo creo Paco que le faltó reacción a Auche. Cuando ya se pasa.